saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal quiero que sepan que vamos a tomar la oportunidad para decir cuál es la única manera del desbloqueo de la tarjeta solidaridad pero como de bloqueo santo te dirán bueno miren resulta que a causa de la pandemia había miles de personas que tenían su trabajo antes de la pandemia y cuando comenzó la pandemia perdieron sus trabajo y como consiguieron una ayuda que se llamaba fase 2 para los empleados suspendidos entonces lo que sucedió fue que como no podía recibir dos ayudas porque esta persona tenía la tarjeta de solidaridad entonces lo que se hizo fue que le bloquearon la tarjeta para el cobro de fase 2 antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y vele me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta este es el mejor canal del mundo las personas que se quieran comunicar conmigo que quieran llegar a más personas que estén emprendiendo algún tipo de negocio pues que se comuniquen conmigo también la persona que quieran ser entrevistado que sean quieran ser conocido que sean artistas que quieran promover lo que sea pues comuníquese conmigo a través de ese correo suárez arte 10 arroba gmail.com o a través de instagram como santo mejía suárez me estaré dejando en la antes de que trabajemos con el tema quiero que sepan que esta mañana como siempre semana transmisión a las 7 de la mañana hablamos del tema con respecto al gobierno la economía y sobre el enfrentamiento político la oposición que está jugando leonés leonés fernándoles presidente y vi uno comentario no no era comentario negativo porque yo estaba hablando de ese tema quiero que sepan que en este canal los temas políticos cuando llega su momento porque todavía no estamos en política vamos a hablar tema político porque recuérdense que aquí la república dominicana del mundo político aquí todo el mundo político eso lo sabemos entonces es un tema que cuando llegue ese momento vamos a tener que tocar la política será prioridad igual que las ayudas sociales y temas de importancia nacional porque la política es un tema nacional aquí en república dominicana eso es número uno bueno pues como les decía vamos a hablar del tema de la tarjeta bloqueada sabemos que esa tarjeta bloqueada todavía la gran mayoría de esa persona reciben bonogás y bonobús lo único es que no pueden consumir la comida ahora bien pero santo di por favor cómo es que se desbloquea la tarjeta bien para el desbloqueo de la tarjeta que usted tiene que hacer recuerde que usted era empleado y si usted era empleado posiblemente usted se reincorporó a su empleo o lo cancelaron y usted buscó otro trabajo por eso usted todavía tiene su tarjeta bloqueada porque para las autoridades para la ministradora de sus hijos sociales usted es un empleado y usted trabaja y usted se gana su comida por eso usted todavía sigue con su tarjeta bloqueada ahora bien que usted tiene que hacer recuérdese que si usted se reincorporó y usted gana bien y no pierda su tiempo desbloqueándola porque no se la van a desbloquear ahora si usted gana poco si está trabajando y te gana poco dinero si tiene la posibilidad de que se la desbloquee o sin o si aún todavía no está trabajando ahora bien como se hace bien usted tiene que ir a prosoli progresando con solidaridad ubique una de sus oficinas y vaya de manera personal y solicite una evaluación de hogar pero santo a mí me evaluaron anteriormente por eso me dio una tarjeta pero eso fue antes eso fue antes la pandemia pasó ellos no saben si usted está trabajando y por eso tienen que evaluarlo de nuevo la única manera la única manera como le dije que usted le desbloquee en su tarjeta de solidaridad para que pueda seguir consumiendo es solicitando una evaluación y si usted califica entonces entonces si usted califica si no califica no se la van a desbloquear hay otro modo de solicitar la evaluación que es a través del punto solidario pero yo no recomiendo esa parte pero es otra manera ahora bien usted puede comenzar por ahí vean lo que vamos a hacer a través del punto solidario yo he dejado algunos videos de cómo se solicita la evaluación yo lo voy a dejar en la descripción del video hay mucha gente que todavía no sabe ni siquiera verificarse en la plataforma de Cate en Casa yo le voy a dejar el enlace del punto solidario ¿me entiende? para que usted entre pero también le voy a dejar un video de cómo se hace no se que es de mi no se que es de mi le voy a dejar un video de cómo se hace comprenden en la descripción de este video también le voy a dejar un enlace al video a uno de los mejores videos que yo he hecho que es un tutorial en donde están todas la la dirección de la administradora de subsidios sociales para la gente que quiera hacer reclamaciones o ir de manera personal o retirar su tarjeta o llamar porque ahí está su número de teléfono también todos esos enlaces estarán en la descripción de ese video si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo usa la crema aracelis 100% natural rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema aracelis y recuerda que si tú te sientes bella todo te ve así pues como ustedes ya sabrán hay muchísimas personas que no le pagaron en este mes el programa superate entonces tiene que hacer una reclamación ¿cómo te la hace? bueno, usted tiene que ir a la oficina de la administradora de subsidios sociales a poner esa reclamación le estaremos dejando en la descripción de este video para que usted se verifique primero porque usted tiene que saber si fue que le robaron o si fue que le robaron tiene que poner la denuncia y si fue que no la depositaron tiene que poner una reclamación primero tiene que aprender a verificarse en la plataforma de Cate en Casa y yo le voy a dejar un enlace también a ese video o sea, yo le voy a dejar un paquete de enlaces que dicen y ustedes usan el que necesitan pero todo por el momento señores nos vemos ahorita si ellos quieren porque es posible que lleguen las informaciones y se las pase chau y se les quiere muchísimo no